Libra, del 23 de septiembre al 22 de octubre, el signo del zodiaco más civilizado, tienen encanto, elegancia, buen gusto, son amables y pacíficos, por lo que no es raro que ante conflictos sean imparciales, valoran el esfuerzo de los demás y les gusta trabajar en equipo. El lado negativo de Libra es que de lo curiosos que son, a veces se entrometen en la vida de los demás, están en contra de la rutina, y una vez que tengan una opinión de algo, no les gusta que se les contradiga. Son indecisos en el amor, ámbito en el que se toman su tiempo para explorar todas las posibilidades que tienen. Es difícil que un Libra se entregue a una pareja o establezca una relación si antes no tiene un profundo conocimiento de sí mismo. Venus, el planeta vinculado con la armonía y la belleza, rige a Libra. La energía de Venus en Libra se manifiesta a través de la belleza y la seducción. Color de la suerte. El rosa y el azul claro ayudan a abrir el corazón de Libra y suavizar su presencia. Estos tonos pálidos aportan una presencia calmante y agradable a la personalidad de la balanza. Signos compatibles. Tauro y Géminis. Número de la suerte. Tienes al 2, 8 y 19 como números de suerte para lograr tus metas.